hola hola amigos estamos un nuevo vídeo aquí pues venimos a de emergencia como están saludes saludes a todos mis amigos que me miran allá en todas partes del mundo pues nos llamaron de emergencia y pues como siempre estamos al pendiente de todo lo que pasa aquí y venimos a ver qué pasa ahí va romario como siempre con una cara sonriente y dispuesto a ayudar y pues aquí estamos de nuevo buenas tardes no pueden prender la luz para que se mire un poquito disculpen la molestia no tenga pena la verdad que ellos están necesitados de dios de ustedes y de todas las personas que miran este vídeo pueden pasar a ver yo pensé entonces brinda la luz ahí adentro para no hay luz bueno dónde está la señora pues que no hable mucho pienso yo porque como se hace mi algo enfermo ustedes pueden observar ahora sí hija de quién es? de ella no la he visto no la he visto cuéntame qué le pasó pues ella el sábado que di en jueves en jueves en jueves se entró aquí en la casa ajá aquí en la casa verdad y pues todo fue bien pero lo que lo que fue otra cosa porque a ella se le vino otra cosa muy fuerte verdad de una vez ella se le vino otra cosa entonces lo saqué a ti quizá con el doctor pues se lo saqué a ti quizá del hospital y no me lo atendieron lo atendieron pero nada le hicieron y después de ella al otro día el lunes lo llamé como no la dejé ni un teléfono entonces ¿con qué voy a comunicarme? entonces ¿con qué voy a comunicarme? y de eso fue mi hija lo fue a ver no la dejaron entrar y no la dejaron otro día volvió otra vez que nada entonces como el portero que está ahí en la en el puertón verdad la dejó la sé que ahí los topó y él dio dio lo que lo que está pasando verdad porque había las mujeres lo amenazaron dice entonces le le dijo le preguntó que es lo que está pasando con ella porque nada no quieren decir y no quieren dar permiso entonces no me daban respuesta de nada yo fui yo la fui a ingresar el jueves a medianoche la ingresé me la recibieron y yo no llevaba lo necesario para ella que me habían pedido vine yo salí a la farmacia a medianoche a comprar que pagamos carros para para sacarla y vaya cuando yo llegué otra vez a la sala de emergencia ya no la encontré y ya lo que yo llevaba fue una enfermera que se lo llevó va día viernes volví a regresar temprano y no me dieron respuesta de nada de nada de nada pregunté yo por ella más bien que el portero más que empezó a hacerme un montón más que me 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 maltrato todo eso yo quería respuesta yo quería respuesta yo quería respuesta de mi hermana como se encuentra su hermana está estable aquí porque ya los doctores están tratando lo que yo no hice es dejarle un teléfono volví a regresar el sábado fui a ver el sábado otra vez y tampoco no me dieron respuesta de nada entonces ahí sí ella pudo ingresarle agua pura gatorade y un teléfono le pudo ingresar en escondida entonces ahí fue cuando nosotros nos comunicamos con ella de cómo estaba ella y nos empezó a decir lo que ella la estaban tratando mal más que la trataron mal no la trataron ni por ayudarle a a lo que ella tenía pero que le dijeron ni siquiera le dieron nada nada no le dijeron nada ahora que es lo que quieren ustedes entonces nosotros lo que queremos ahorita es llevar a la conductora a través para que le quite el sangrado ya se le quitó lo que ella ahorita tiene es que ahora la mitad del cuerpo se le duele no siente la madre y el dolor de cabeza que ella no aguanta que ella no aguanta el dolor de cabeza ella no puede pararse sola ella sola no puede parar y la tenemos que ayudar para levantar a ella ¿qué hace? ¿cuándo fue eso? que ella empezó desde el domingo que vaya la fui a sacar yo del hospital porque no no me daban ni respuesta no le querían dar salida nada no querían darle nada entonces vine yo entre él mejor le dije que me la iba a llevar entonces me dijo el portero entonces voy a ir allá a hablar con mi supervisor me dijo vaya está bien yo lo voy a esperar aquí le dije y entramos entró ese señor y me vino a llamar después me vino a llamar y entré yo con el doctor el supervisor vaya entonces me dijo el supervisor que firmara un montón de papeles me dijo y me dijo que yo ahí del hospital le estaba sacando un cadáver caminando que nomás llegara la casa ella se le iba a morir me dijo ella es mi hermana 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 ok entonces este y en este momento que van a hacer entonces entonces nosotros ahorita una señora va de que la estaba tratando aquí en la casa Y como ella se puso fibra de la mañana, otra vez, toda la noche se pasó quejando el dolor de cabeza, ella la estuvo tratando con suero, antibióticos en la casa, solo porque como ella tiene muy inflamado, estaba muy inflamada ella, entonces la estaba tratando solo con antibióticos, pero lo que ella necesitó esta vez son vitaminas, todo eso, y nos recomendó un sanatorio, pero hasta el puerto nos dijo. Entonces ella habló por nosotras, que el doctor va a venir a traernos aquí en San Lorenzo nomás, y la va a ingresar hasta el sanatorio, allá en el puerto, no sé si es el puerto que está, el puerto San José, pero más que nosotros nos dijo. Puerto San José. Entonces hasta allá, hasta allá, solo estamos esperando la llamada del doctor, que nos va a venir a traer aquí en San Lorenzo, y nos va a ingresar allá, y nos está cobrando 7 mil. ¿7 mil que salga? 7 mil nos está cobrando, porque le van a hacer un ultrasonido, exámenes, si va a necesitar sangre, va a necesitar sangre también. Hay por 5 días. Hay por 5 días. Hay por 5 días. Más que todo le están cobrando casi 1.200 por día. ¿Sí, pues? Sí, porque el sanatorio siempre es caro. Bueno, entonces yo legalmente desconozco este caso así en el sentido de que por el caso de ella, va, es primera vez que nosotros lo miramos así, primera vez que miramos esto nosotros, pero de igual manera si hay personas ahí que nos pueden ayudar, pues se lo agradecemos de todo corazón también, ya que la mamá y su hermana están luchando para que su hermana pueda estar bien. Ella dio a luz, dijo, ¿verdad? Sí, dio a luz. Dio a luz, ¿y el bebé? Ahí está el bebé. Ahí está durmiendo. Vamos a ver. Pero sí le dan lechita y todo. No, ahorita sí, ya no puede darle de mamá. Pero sí le están dando sus cochitas. Sí, le copiaron leche. ¿Pero está bien? Sí, él está bien, gracias a Dios, él nació sanito, todo eso. ¿Quién atendió ahí aquí, pues, aquí en la casa? ¿Quién atendió? Porque aquí ya tenía una comadrona. ¿Una comadrona? Sí, una comadrona. Ay, pero sí le hizo bien el trabajo o no, porque si quedó mal, pues no sé por qué razón, ¿verdad? Tal vez le dejaron alguna placenta adentro, porque acuérdense que cuando es comadrona, tiene placenta en las mujeres, por ahí sí. No sé qué puedo decirle yo. Pero ella dice que todo le dejó bien, es que todo bien. Lo que ella tenía fue la hemorragia. ¿La hemorragia nomás? Una hemorragia, pero mire usted que así, mire, los grandes cuadros están en el cielo. Así, mire. Nosotros nos asustamos cuando nosotros le cambiábamos los pañales. Y como ya a las cuatro de la tarde se alentó. Y empezó como, en ese instante, ella empezó a quejarse, y a quejarse, que ella no sentía la vida. ¿Y lo van a ir a internar allá entonces? Sí, sí, el doctor nos va a llamar. Si nos llama el doctor, entonces sí vamos a ir. Y si no nos llama el doctor, pues de todo modo no podemos hacer nada nosotros ahí ya. Y ya que ya no, no podemos hacer nada ahí con él. Vamos a vender aquí nosotros con la medicina que podamos comprar. ¿Y qué le ha calmado a ellas, nada? Pues ahorita, yo le acabo de dar, una muchacha que vino aquí a la casa y nos dijo, le llamó a un doctor, que qué le podíamos dar. Y el doctor nos recetó acetaminofén y una inyección que hasta el rato que le vamos a poner, para eso del migueo de la mano, de la mitad del cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene en los pies? ¿Por qué se ve así como negro? Cuando ella empezó a resultar embarazada, ella se llenó de, como alergia, le dio alergia a mi cuerpo, del embarazo. Bueno, en este momento yo legalmente, no sé qué decir, pero si hay personas que nos pueden echar la mano en este caso, pues ellos dicen que tienen que llevarlo a una clínica privada. La verdad, pues, está complicado los casos así usted. ¿Pero puede hablar? Poco, poco lo que pueda. Puedes hablar, nena. Puedes hablar. Bien. ¿Qué es dolor, sencillo? ¿O cómo te llamas? Yo me llamo Sandra. ¿Sandra? Ajá. ¿Qué es lo que sentís? Es que es dolor de cabeza y como se me humillé a la mitad del cuerpo, no lo hacía. ¿Qué parte del cuerpo? Esta. ¿No lo sentís? No lo siento, como se me humillé. No puedo agarrar las cosas, se me caen. ¿No puedo agarrar nada? No, como se me caen las cosas. Se me caen las cosas cuando los agarre, se me muevan y dicen sol, yo estaba desayunando, se me cae un plato de comida. La mitad del cuerpo se me hormiguea, la boca todo se dejó, la mitad de mi cuerpo se me hormiguea, ya no lo siento, ya no lo siento cuando me hormiguea, no puedo agarrar, no, 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 no lo puedo agarrar. El día mi hermano me estaba salvando mi mano porque no lo aguante, me estaba desayunando, me fui para afuera, me sacaron para afuera que no puedo caminar, no puedo caminar, me sacaron afuera, allá afuera me dio también hormiguea todo, aquí ves la cara, me dio hormiguea otra vez, me volvieron a salvar, me volví a sentir otra vez la mano. De ahí, de ahí que no me da otra vez ya no, si es que no me saben, no me vuelven. ¿No le vuelven? No, no me vuelven justo de la mano. ¿Usted y tendría que ser hasta allá en el puerto de Taposé? Pues eso es lo que nosotros nos dijeron que, pues nos dijeron que también podíamos aquí en Anuejo, pero como vea que lo que nosotros no tenemos es el dinero que se va a sacar aquí. Y entonces, nos dijeron, va, tenemos que llegar allá y vamos a ver con el doctor, a ver como, como, en que forma. Porque de igual manera, si es el puerto, ya tienen de igual manera aquí, está muy lejos hasta allá. Mejor acá cerca. ¿Puerto de San José está lejísimo? Sí, está lejos. Ajá, estamos hablando de dos horas y media de camino, casi, casi como lleno de aquí a la capital. Solo que da la vuelta así nomás, vea. Yo conozco, yo he ido hasta allá, pero está lejísimo, sí, ve usted. Es como lleno de Paguate. Ajá, está lejos, sí, como ahí nos recomendaron. Sí, que el doctor es como es de allá. Es de allá. ¿Cuál doctor de allá? Pues la verdad, yo no lo conocí. ¿Y qué doctor fue que le dijo así? Es que la que nos recomendó eso fue Marixa. Oh, Marixa. Marixa nos recomendó ahí. Sí, que ella trabajó con él. Ajá, trabajó con él. Él trabajó con él. Y ese es lo que le dijo, que ya está, allá vive. Entonces dijo el doctor que lo quisiera, que lo llevaran para allá para verlo. Entonces él pidió esa cantidad de dinero para... ¿7 mil que está le pidió él? Sí. Así le dijeron acá a ellos, porque no lo venían ahí. Que no solo me contaban, contaban a ellos porque no estaban allá. En ese caso nosotros lo que podemos hacer es, este... Es que mejor se lo vayan a ver en un sanatorio privado aquí nomás. Solo para que le revisen ahí. Ustedes tienen que explicar qué les dio a ella. Entonces, porque si se van al puerto de San José, está muy lejísimo. ¿Cuándo van a llegar hasta allá? Más gasto. Lo que pasa es que no le hicieran el favor, ¿verdad? Mire. Lo que pasa es que el doctor ese, ese lo van a ir a traer aquí en San Lorenzo. Él mismo van a ir a traer. Pero mírenme la mano. Sí, eso es lo que... Ahí vamos. Vamos a hablar. Ya se hizo el negocio con él y hablé y ya viene. Pero ahí no hay problema porque se canse. Me va a ver, no hay dinero o no? Sí, pero ya se hizo el... Como se habló, y todavía vi que ya viene también. Y pues ya no, supuestamente no, pues ya no sé para allá. Otro, otro quinto quizá. Pero como ya se había hecho el trato con él, ya no se pudo. Entonces, pues no queda el mal. Porque realmente a ver como... Más mal va a quedar si no tiene el dinero para pagarle. Pues sí, eso es lo que pasa. A eso vamos viendo. Sí, porque si se la lleva. Y no hay piso. Que le ponen el dinero o no. Hay mejor aquí cerca la nueva, alguna consulta y cualquier cosa pues se hace. Pero hasta allá está demasiado. Porque nosotros, nosotros en este caso, en este momento que le vamos a apoyar, es tal vez para la nueva. Pero para allá no. Pero de todos modos, papá, si ellos nos van a ayudar, se está bien también. Entonces nosotros ya llegando allá al sanatorio, ellos nos van a ayudar y nosotros vamos a explicar qué es lo que tiene ella. Porque es que a ella le hicieron más cosas en el hospital que da pena de decir en frente de cámara. ¿Qué le hicieron más o menos? Una que sea más o menos. Porque ella, cuando se ve a ver, su parte va a ser muy enfermada. Y en la parte de atrás, se le metieron unas pastillas. Unas pastillas y ahora ella ya no puede, no puede hacer su necesidad. Ella llora, ella llora cuando ella quiere hacer su necesidad. Porque en este caso, mire, pues yo como les digo, si ustedes ya buscaron un doctor, nosotros lo que podríamos hacer en este momento no es para que se quede internado en la noche. Pero sí, no sé cuánto le cobrarían también así como sanatorio. Entonces de acuerdo, si hay personas que nos van a ayudar, nosotros podemos responder. Pero si ustedes se lo llevan hasta allá, no podemos hacer nada. Porque ahí se va a ir para allá y ya no le podemos dar seguimiento. Entonces, pero, pero eso sí, si se va a ir allá es porque tienen el dinero, ¿me entiendes? Si no lo tienen, entonces no se puede. Y es más de por gusto, es más de por gusto digan que se vengan. Y si viene él, va, se va, entonces se juega. Pero si tienen el dinero, no hay ningún problema. Pues si ellos nos van a tener el favor, está bien. Ajá, nosotros recibimos ayuda que nos den. Yo les hago una pregunta nomás. ¿Ustedes cómo iban a pagar ese doctor si no tienen el dinero? Un ejemplo, solo un ejemplo nomás. ¿Ustedes iban a prestar el dinero? Sí. Ok, vamos a hacer una cosa. Lo mismo iban a hacer con ese doctor que con un doctor de aquí en el sanatorio. Entonces, por ejemplo, si un doctor lo ve aquí, ustedes hagan lo posible para conseguir algo. Porque puede ser que no lo consigamos algo, pero no puede ser todo, ¿me entiendes? Eso sí, eso sí lo garantiza una vez. En este caso, tal vez la consulta de esta vez, sí, tal vez uno lo podría cancelar. Pero ya más de su procedimiento, si ya es una operación o algo que le tienen que hacer en su parte, ya estamos hablando de una cosa seria. Lo primero sería examinarla, porque igual yo pienso que no les puede dar un precio de una vez. Si no saben qué es lo que tiene, puede ser que le diga un buen más o que es menos, no se sabe, ¿verdad? Miren, en este momento, lo que podemos hacer nosotros es darle una ayuda, nosotros tenemos anónima. Bueno, no es anónima, es de una persona, ustedes se la llevan allá, van a ir a pagar una consulta que le revise el doctor qué es lo que tiene. De acuerdo a eso, le van a decir, mira, está esto, o tal vez, lo que pasa es que el doctor le estaba cobrando 7 mil por el viaje y tiene que internarla. Le están cobrando 1.500 por día, porque ella tiene que permanecer allá. En cambio, si es aquí, posiblemente, ustedes se la pueden traer para no pagar esa cantidad de dinero. Eso es lo que pasa. Sí, es que hay que ver qué es lo que tiene, examinarla para, como dice Romario, para ver qué es lo que procede. Pero si ustedes llamaron al doctor y ustedes lo quieren mandar para allá, y si ustedes creen juntar el dinero para todo eso, no hay ningún problema. Nosotros con lo que juntemos nosotros, podemos apoyarla a ella. Si no es, por ejemplo, si juntamos unos 2.000, si le cobran 7.000, ya solo 5.000 tendría que poner usted. Si juntamos 3.000, ya solo sería 4.000 usted. Si fuera 4.000, ya 3.000 usted, así. Sí, pero sí, ahí ya depende de ustedes. Eso sí, se lo dejamos en sus manos, porque es su hija y nosotros no nos metemos en cosas personales. ¿Me entiendes? Esa es decisión de ustedes. Bueno, amigos, entonces la decisión es de la familia. Yo no puedo yo decirle, miren esto y esto, porque cualquier cosa y yo no me comprometo en nada. Eso ya es decisión. Y nosotros brindamos el apoyo económico. Parte, no todo, parte, porque estamos en una cantidad grande. Bueno, ok, entonces no sé qué van a hacer ustedes. Entonces, vamos a dejarle una persona me dijo de que le diera personas necesitas. Me mandó 700 y algo eran, ¿verdad? Entonces le dicen que sale a un señor allá, pero viendo la necesidad de ellos. Entonces se podría dejarle estos 600 y el resto, para que ellos se la lleven al sanatorio aquí y le hagan una consulta para ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Porque sería bueno, porque tal vez no, le sale un poquito más económico acá, ¿verdad? Entonces, conseguir un carro y se la lleven para una consulta, porque un carro, no sé cuánto es el Coral y vuelta, pues no sé. Yo, como le digo, así como ahorita se lo puede llevar, pueden buscar un carro, o sea, les hace el flete. Yo legalmente sí no puedo sacarla, porque como le dije a la Laura, yo tengo un compromiso ahorita, y vieras que me agarró, porque ella me dijo que está bien mala, por eso yo vine corriendo. Porque si es algo así normal, yo no vengo, porque yo tengo otras cosas que hacer allá. Y nos venimos en carrera con él, solo para ver qué le estaba pasando a ella. Entonces, entreguemos de esa parte a personas. Aquí hay 650, entonces... ¿Quién se encarga de ella? Yo estoy la que ando con ella. Ok, búsquele un carro y de acuerdo a lo que le digan allá en el sanatorio, usted va a decir qué es lo que tiene. Con ese dinero, usted ya puede alivianarse un poquito. 1,650 mil. Con eso ya puede usted sacarla, pues, y pagar una consulta, ¿verdad? Y muchas gracias al suscriptor de Tacaná, que mandó los 100 dólares, y ya veo que fue de bastante ayuda para esta familia. Mire, si ustedes la llevan ahorita, la van a atender de emergencia. Mínimo o mínimo va a ser un gasto de mil quetzales. Mínimo. ¿Me entienden? Entonces, si la sacan mañana, pues, va a ser diferente. No sé cuándo la piden sacar ustedes, si hoy o mañana. Hoy mismo la vamos a acercar. Creo que ustedes tendrían que ajustar ustedes un poquito más para... Aquí hay como, si dice, 350. ¿Cuánto pueden ajustar ustedes ahí? Llévense, que sea unos 500, que está diciendo, con eso le puede ayudar. Ajá. Vaya, entonces, de acuerdo a lo que le digan allá en el sanatorio, Ahí les van a decir, la muchacha, que es lo que tiene, si hay que serles y eso, vayan. Bueno, nosotros vamos a publicar este video, fecha, voy a mencionar, hoy es martes 28. Martes 28 del 2020. Martes 28 del 2020. Cualquier cosa, si usted tiene el número de teléfono, yo puedo dejar el número de teléfono de ustedes, que la persona quiere hacer alguna ayuda directamente con usted, deje su número de teléfono, para que le escuche a la gente. Si tiene, ¿tiene WhatsApp? Yo no tengo teléfono, pero sí, mi hermano, la voz, ella tiene. Tiene WhatsApp. Ok, tal vez hay personas que no quieren usar intermediario, intermediario somos nosotros, porque la gente nos manda a nosotros y nosotros venimos a ustedes a entregarle la ayuda, pero hay personas que quieren hablar directamente con la persona. Entonces, ¿tienen algún número por ahí para dejárselo? Ok, si no hay, no hay pena. Como las personas se comunican con nosotros y... Bueno, si no obtienen, entonces puede, la gente que les puede ayudar, se puede comunicar con el teléfono que tenemos nosotros abajo en pantalla, ahí pueden ver y ahí estamos a la hora de siempre. Así que con eso y con lo poquito que usted puede tener, como les digo, va, no es nuestro compromiso, nosotros no nos vemos responsables de cualquier cosa, simplemente ayudamos a quienes necesitan. Apoyamos, apoyamos. Entonces, lo conveniente sería que... ¿Cuál es tu número? 49. 96. 96. 45. 45. 83. 83. Ok, pueden llamarles el número de teléfono, cualquier número que usted vea lo extraño es porque de alguna persona se está comunicando con ustedes. Les responden, si quiere ayudarlo directamente con ustedes, lo hace, si no, con nosotros. Ok. Entonces, con ese dinero, hagan lo posible, hagan lo posible, porque si van a esperar al doctorado, después les digo, si usted tiene los 7,000, se lo pueden llevar, porque le van a con los 7,000 pesos. Y ya 7,000 son bastante. Sí. Y si no lo tienen, pues hay que hacer un poco de esfuerzo. Eso pudimos con Laura para que le avisara a usted, porque yo sé que nosotros no tenemos ese dinero, ¿verdad? Porque mi papá pensaba, prefieres buscar ese dinero, porque nosotros no queremos que ya le vaya a faltar otra cosa más. Ok, muy bien. Nos vemos en el siguiente video, entonces nos vamos a despedir. Que tenga una excelente tarde. Bueno, amigos, entonces nos vamos a ir. Este video estará en aproximadamente dos horas. Hasta la próxima. Gracias, Laura. Y nos vemos. A ver. Hasta luego, amigos.